Y el día de hoy, planadores, compré la colección de otoño de scrap de la marca Simple Stories. Los stickers, los die coats, todos los journaling cards. Entonces, pues acompáñenme a verlo. Esto es de otoño, también compré unas cosas de navidad que las voy a mencionar. No se las voy a mostrar como tal porque el video de ahorita es completamente de otoño. Pero si quieren ver dónde compré estas bellezas y vamos a verlas más a fondo. Pues acompáñenme con este videíto, planadores. Este videíto otoñal. Hola a todos, planadores. Bienvenidos de regreso a un video más. Como vieron en la intro, tenemos compras de papelería de otoño, de Halloween y de una vez me pedí algunas cosas de navidad. ¿Por qué? Les quiero explicar. Es esta página llamada scrapbooking.com y como su nombre lo dice, todo es relacionado al scrap. Venden hojas, die coats, papelería en general, todo para que hagas tus álbumes, tu journal, tu bullet journal, tu agenda, todo. Y pues bueno, estas son mis temporadas favoritas. El envío, considerenlo, 20 dólares, alrededor de 400 pesos en su budget, pero en general te llega en 3 semanas, más o menos, te llega el pedido. Aquí van a estar viendo en pantalla la página. Está muy padre, se las dejo en la descripción el link por si quieren hacer un pedido. Y no van a creer porque les compré también algo a ustedes, planadores. Así que pues sin más ni menos, vamos a comenzar. El empaquetado, bueno pues es una caja así, X, está bien selladita. Llega por correos de México, pero como el rápido. Y vean, es esta bolsita y tenemos esta, chan, 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 chan. Vamos primero con lo de otoño y ahorita pasamos a lo de navidad. Te viene con una tarjetita y que todo fue empaquetado con mucho cuidado por alguien. Y te viene aquí que muchas gracias por comprar en Scrapbook. Joinnos, ¿qué es esto? Código de descuento, ojalá que sí. Las personas que trabajan en scrapbooking.com Y bueno, vamos a empezar por otoño. Todo lo que compré, más que nada, es de la marca Simple Stories. Que es la marca de Carpe Diem. Carpe Diem tuvo una colaboración con ellos y hacen todo súper bonito. Vean, nada más esto. El primer paquetito dice que te vienen 14 diecots. Están enormes. Vean qué bonito. Son de cartón, fall, fall vibes. Son 14 nada más, pero oigan esto. Puedes hacer clips con ellos, puedes usarlos para el Young Journal, para tus álbums. Vean qué bonito. Y todo esto de Simple Story normalmente siempre utiliza colorcitos así súper otoñales y bonitos. Vean qué hermosura. La bellota. Un ugly sweater. Y tags. Muy bonito. Todos solo son de un lado. Y bueno, continuamos. Compré otros diecots muy parecidos, pero son 59 piezas. Vean nada más. Es la misma colección. Vamos a verlos súper rápido. Mismo estilo. Les digo que es la misma colección. Solo que dice Gotter Together. Ok. Y Happy Fallows. Muchísimos. Vean qué bonito. Unos muy vintage, muy bonitos. Estos son más pequeñitos, como pueden ver. Lo cual me gusta, porque para la Erin Condren son increíbles. Continúo con la misma colección, pero este es el set de 17 piezas. Este más que nada es para que decores alguno de los álbums. Y este tiene 17 piezas. Vamos a abrirlo. De la misma colección, todo es muy parecido, pero son diferentes tamaños. Este ya lo habíamos visto en el pasado, en el anterior. Vean las banderitas. Estos que son como si fueran washis. Todos estos son diecots. Ya vieron, muy bonitos. La casita. Estos son chiquitos, pero son muy útiles. Y bueno, pues este es este paquetito. De la colección de otoño no podía faltar el blog de stickers. Vean qué bonito. Vamos a darle una ojeada. Dice que son 12 hojas de stickers. Sí están recortadas. Vean qué bonita. La misma ardilla que venimos viendo. Las mismas banderitas. Nuestra amiga la ardilla. Todo, todo es similar porque es la misma colección. Vean esto. Los colores súper otoñales. Muy bonitos. Vean. ¿Ustedes qué época les gusta más? Otoño, Halloween o Navidad. Déjenmelo aquí abajo. Oigan, para que entren al sorteo que voy a hacer. Tienen que haber comentado. En todos los videos donde les mostré algo que les iba a regalar. Si no están sus comentarios, no van a poder participar. Vean nada más las tabs. Las pestañitas para lo que tú gustes. Un separador. Lo que sea muy bonito. Vean qué belleza. Me encanta. Hojitas. Cozy y todas las palabras. Súper bonito. Thanks. Los washis. Estos se utilizan como washis. Vean qué hermoso está todo. Les digo que esta marca me encanta. Y listo. Este es el blog de stickers de otoño de Simple Stories. Y obviamente tenía que comprar las hojas. El paper pad de la misma colección otoñal Simple Stories. Son las de 6x8. Y vean esta belleza nada más. Qué cosa tan hermosa. Por el lado de atrás tenemos un patrón azulito. Vean esto. Por el lado de atrás. Ahí. Pues muy, muy, muy equis. La verdad. Vean los honguitos de colores. Les comentaba en mi video pasado. Que se los dejo por aquí. Que este azulito entra muy bien. En otoño. Casi no se utiliza en México. Pero en Estados Unidos lo utilizan muchísimo. Bueno. Creo que la colección de otoño de Liverpool. El año pasado. Si metió calabacitas de ese color. Del lado de atrás. Tenemos estos puntitos como confeti. Vean este. Mi favorito. Vean nada más la parte de atrás. Híjole. Va a estar difícil este. Porque de este lado tenemos este. Y de este. Este patrón precioso. Vean estos cuadritos naranjas. En la parte de atrás. Un patrón muy parecido. Pero con fondo blanco. Ya vieron. Solo cambia el fondo amarillo y blanco. Y vean la diferencia. Me gusta más este. Thankful. 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 Muy bonito. Está lindo. Y vienen las journaling cards. Por atrás de las journaling cards. Es este. Con ardillita. Calabacitas. No podían faltar. En la parte de atrás tenemos este. Tags. Vean. Etiquetas. Y siempre venden todo de scrap. La pueden encontrar también en Amazon. Solo que está luego muy elevada de precio. No sé por qué Amazon tiene eso. Journaling cards. Que luego suben los precios ridículamente. Tenemos dos de cada uno. Creo que sí. Sí. Tenemos dos de cada uno. Perfecto. Sí. Son las mismas. Ay. Qué bueno. Porque luego no las quieres utilizar. Porque no quieres que se te acaben. Por lo menos tenemos un repuesto. Y bueno. Esta es la colección de otoño. De la marca Simple Stories. De scrap. Qué tal les pareció. Les gustó. Y qué creen. Les tengo un regalito. Este se va a ir para ustedes. Les va a aparecer por aquí. Ya tenemos. El álbum de stickers de invierno. De Recollections. Más este de otoño. Y falta otras cositas que vendrán. Así que. Las personas que hayan comentado en ese. También comenten en este. Cualquier cosa. Dejen un corazón. No pasa nada. Una calabacita. Lo que gusten. Y es lo que estoy haciendo. Ahorita cada que compro algo. Les estoy comprando algo a ustedes. Para nuestro giveaway. O sorteo. Y continuamos. De Simple Stories. También compré de Halloween. Pero no los vamos a ver ahorita. Porque no es Halloween. Vamos a dejar todo de otoño. Entonces eso los vamos a ver rápido. Compré este. Compré de la marca Photoplay. Que no la había conocido. Este también. De Halloween. Compré Dicots. De Paper Studio. Vean que bonitos. Ya viene Halloween. Entonces esto lo vamos a dejar para allá. Y de Navidad. Ya me he pedido una vez. De estampería. Stickers. Del Cascanueces. Vean. Nada más. Ya lo veremos en un video próximo. Y de estampería. Salió esta colección. De este conejito. De este ratoncito. De este ratoncito. Como súper vintage. Ya vieron. De Gear Up for Christmas. Ok. Este es el washi pad. Stickers washi pad. Y me compré también el pad enorme. Este que es para hacer todas las producciones de scrap. Pero pues lo compré. Pues para mi agenda. Para cosas por el estilo. Ya lo veremos en futuros videos. Por eso se los quería mostrar. Este videito fue de otoño. Y espero les haya gustado. Planadores. Déjenme su comentario acá abajo. No olviden suscribirse. Sigan mis redes sociales. Que me gustan más activa. Ya tenemos a un nuevo integrante. Que al rato subo el short. Que va a andar por aquí. Entonces sí. Yo les mando un fuerte abrazo de oso. Y nos vemos en el próximo videito. Bye bye.